A siete días de realizarse las elecciones presidenciales en Perú, empresarios ligados a los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski aparecen reseñados en la investigación periodística llamada Los Papeles de Panamá. La campaña electoral para elegir al sucesor de Ollanta Humala ha estado marcada por un ambiente polémico tras la expulsión y renuncia de varios aspirantes. La candidata presidencial por el Partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tiene un 37,7% de intención de voto según una encuesta realizada el pasado 2 de abril, mientras que su contendor más cercano, Pedro Pablo Kuczynski, representante de Peruanos por el Cambio, obtuvo un 15,4%. Estos resultados no han cambiado mucho ya que los anteriores estudios de opinión arrojaban la misma intención de voto, escenario que siempre ha favorecido a Keiko Fujimori. Pero la suerte de la candidata podría cambiar y complicarle su camino a la silla presidencial tras la investigación difundida este domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas, ya que dos de sus principales financiistas aparecen en la lista. Jaime Yoshiyama estaría detrás de aportes financieros por más de 113 mil dólares a la campaña presidencial de 2011 y la actual. La otra es Siljogli. En 2004 fue nombrada apoderada de dos firmas de fachadas radicadas en las Islas Vírgenes Británicas y habría aportado 41 mil 200 dólares a la campaña de Fujimori en 2011. En cuanto a Kuczynski, quien va de segundo en la intención de voto, también podría haberse afectado y bajar aún más su popularidad de cara a las elecciones de este domingo, ya que su nombre aparece en una nota a Mossad Fonseca firmada en 2006 en la que bajo el membreto oficial de la presidencia del Consejo de Ministros, de la que estaba a cargo, afirmó que le era grato presentar al señor Francisco Pardo Mesones, a quien calificó como viejo conocido y hombre honorable en Perú. Según medios peruanos, Mesones habría creado un entramado de sociedades para ocultar que una empresa alemana fabricante de documentos de identidad estaba negociando con Cuba y Venezuela. Por su parte, el gobierno del país pidió a la fiscalía que investigue con celeridad a los peruanos que aparecen implicados en el escándalo.